Las gracias a Mirce y a Fran de Industria por la iniciativa de organizar esta reunión, por haberme invitado a participar en ella, donde, como dice Carlos, represento lo que se hace en el Gregorio Marañón, y también por la oportunidad de conocernos y de gente que estamos tan cerca en Madrid. Vamos, conocernos nos conocemos, pero conocer lo que hacemos. Parece increíble que aquí estemos oyendo todos cosas nuevas. Mi presentación es lo más breve que he podido. El hospital Gregorio Marañón, sabéis que es un gran complejo sanitario, donde el hospital materno infantil tiene un edificio único, emblemático, que se inauguró hace unos años, construido por Rafael Moneo, unas magníficas instalaciones y con una filosofía como la que dice Carlos Rodrigo, el tratamiento del paciente desde la época prenatal hasta la adolescencia y también de la mujer. Eso permite trabajar en conjunto tanto la parte infantil como la parte del adulto, como las mujeres, y creo que es algo interesante y competitivo. Las camas funcionantes de pediatría en materno infantil es de 200 y pico, de pediatría son 120, donde básicamente atendemos a una población menor de 18 años y unos 100.000 niños al año. Es nuestra población asignada. Tenemos unos casi 7.000 ingresos, unos 90.000 consultas al año, más de 90.000 y 57.000 urgencias. Esto genera un volumen grande de pacientes disponibles para poder trabajar con ellos. Es un hospital terciario. El trabajo lo hacemos entre 41 adjuntos y 32 residentes de pediatría. Es un hospital terciario unido a la Universidad Complutense que cuenta con todas las áreas de especialización y desarrollo en el área pediátrica. La investigación de pediatría del hospital infantil, aunque nació de una forma dispersa, con grupos ya muy consolidados y otros que poco a poco han ido creciendo, toda ella es un poco parecida a lo que ocurre en el Vallebrón, está incluida dentro del Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón. Esto para nosotros es una magnífica oportunidad, como decía Carlos, porque es un gran instituto donde forma parte el Gregorio Marañón, forma parte la Universidad Complutense de Madrid, forma parte la Universidad Carlos III y la Fundación para Investigación Biomédica del Gregorio Marañón. La actividad de este instituto es enorme y eso permite muchas veces tirar y ayudar a la pediatría. En todo este gran empolio, digamos, hay 960 personas dedicadas a la investigación. El factor impacto en el 2016 del instituto fue de 2.974 puntos, 658 publicaciones en el 2017, 1.000 estudios activos, 200 contratos de estudios firmados en el año, 300 subvenciones activas, se consiguió unos fondos de 14 millones de euros, hay 43 grupos de investigación. Todo esto es el Gregorio Marañón y una pequeña parte que cada vez va aumentando, es el área materno-infantil. La investigación en este hospital está organizada en 7 áreas de investigación prioritarias, que son las siguientes, en las que, como veremos, forma parte la pediatría en muchas de ellas. El área 1, dedicada a la ingeniería biomédica, la 2, enfermedades cardiovasculares, la 3, neurociencias y salud mental, 4, enfermedades infecciosas y sida, 5, patología del sistema inmune, 6, oncología traslacional, 7, patología de grandes sistemas y trasplantes de órganos, y un área nueva de incorporación, que es el grupo de enfermería que empiezan a desarrollar también ensayos clínicos. El instituto se acreditó y se creó en el año 2012, y del 2012 al 2016 no hay más que ver el desarrollo exponencial. En el año 2016, 2.700 ensayos clínicos y publicaciones clínicas de la que la gran mayoría de ellas son artículos originales. Muy importante también el factor impacto que tiene que estar próximo a 5 dentro del hospital. ¿Cómo está organizado el hospital infantil? Al ser un hospital, solo he elegido 4 áreas o 5, para no alargarme mucho, pero contar cómo la investigación está unida a las áreas correspondientes o más próximas del Instituto de Investigación del Hospital. El área de cardiología infantil, no voy a decir qué ensayos hace cada uno, pero sí en qué áreas trabajamos. Creo que es importante para Farma Industria, para la gente que está aquí, saber qué áreas trabajamos y qué áreas nos importa desarrollar y trabajar. La área de cardiología infantil fundamentalmente tiene dos CSUR, es referencia para toda España en dos áreas fundamentales, trasplante pediátrico infantil y trasplante neonatal, y también cardiopatías congénitas familiares. Esto hace que alrededor de esa patología se desarrolle estudios clínicos, ensayos, etc. Alrededor del trasplante, como lo podría ser de otra manera, ensayos, estudios de inmunosupresores e inmunología, en las miocardiopatías desarrollo de genética, muchas de ellas congénitas, infecciones respiratorias, nuevos fármacos en cardiología para el manejo de la hipertensión pulmonar, nuevos anticoagulantes, terapia celular para el corazón univentricular, innovación en intervencionismo, innovación en cirugía cardíaca, y también programas de cooperación internacional. Muy importante, como ya se ha venido comentando aquí, el trabajo en red. Participa de la RIC, que es la red de investigación del Carlos III, de SAMID, de CENIC, Estudio CIVIC, y todo esto, trabajo en red, es muy importante para el desarrollo de la investigación pediátrica. El área de oncomatología infantil, aunque tenemos un gran compañero y muy bien dotado, y con el que seguro que hacemos cosas juntos, pero el área de oncomatología infantil es muy importante y muy potente en adultos, mirar el factor de impacto, y también en el área infantil es un área importante. Tenemos un gran grupo de pacientes con hemoglobinopatías, porque en la Comunidad de Madrid se hace una detección precoz de las hemoglobinopatías en la prueba del talón, cuando nacen, y se consiguió que todos los pacientes que nacen portadores de hemoglobinopatías en el área de referencia o el hospital de referencia de Madrid fuera el Gregorio Marañón. Eso hace que ahora mismo haya unos 300 niños con esa patología en seguimiento. Se han desarrollado medicamentos para estos niños. Se está desarrollando un programa muy interesante de trasplante para niños portadores de hemoglobinopatías congénitas, porque una vez que el trasplante va bien, esos niños quedan curados de su enfermedad para toda la vida. Esa es un área importante. La otra área importante de trabajo y desarrollo en la oncomatología infantil son el tratamiento de los tumores sólidos, tumores en recidiva y terapias nuevas, inmunológicas, biológicas, etc., en el área de tumores, también tratamiento con células madre. Ellos trabajan en redes nacionales, muchas, todas las de oncología pediátrica y también en redes internacionales, fundamentalmente las redes europeas, que incorporan nuevos protocolos de tratamiento en áreas de mucho interés, como es el Hodgkin, como son los sarcomas recidivados, etc. No os aburro, pero aquí un poco por los ensayos que hay ahora mismo abiertos en todo el área de oncomatología, inmunosupresores, tratamiento, nuevos fármacos para el tratamiento del dolor, es en fase 1, se hizo en este año, tratamiento con antivirales para infección viral o gripes en estos niños, vacunas, su respuesta en pacientes inmunosprimidos, etc. El otro área de investigación en pediatría, yo creo que desarrollada y potente en nuestro hospital es el área de enfermedades infecciosas. Con ella trabajamos mucho, pues con las redes, con Cristina, con Pepa, etc. Hay muchos proyectos europeos en marcha, el ARPEC, en relación con resistencia a antibióticas, infección estafilocócica, los grupos PENTA. La red PENTA, tengo que decir una palabra, porque Carlos y yo estuvimos en la red cuando se montó, fue la primera red europea que se montó para el tratamiento del VIH pediátrico. Fue PENTA 1, el primer ensayo que se utilizó en niños, y van por el PENTA 17, o sea que, bueno, peinamos canas tú más que yo. Bueno, entonces, esa fue una red que nos permitió verdaderamente avanzar mucho y conseguir tratar los niños, que en aquel momento no podían tratarse. La red de tuberculosis europea, la red de estudio URDS, la red de Zika. ¿Qué proyectos tenemos en marcha? Hay proyectos a nivel nacional y proyectos internacionales. En todos ellos procuramos trabajar en red. En relación a VIH, la red CORISPE es la red española de infección por VIH pediátrica, se coordina desde nuestro hospital y alrededor de esta red se ha creado mucha investigación clínica sobre la microbiota de estos pacientes, el neurodesarrollo, vacunas, bueno, seguimiento vertical de VIH y hepatitis C, o sea que hay una gran cantidad de estudios y ensayos desarrollados alrededor de la red CORISPE, que es una red, pues, muy valiosa con pacientes pediátricos muy bien estudiados. La red de tuberculosis es otra red que nos interesa mucho y también estamos trabajando con becas y con FIS a nivel, pues, de farmacocinética, de estudios, etcétera. La red de oncología es una red local en la que estamos trabajando con infecciones en pacientes pediátricos, entre panocitosis, en fiebre y neutropenia, en infección viral y luego tenemos otras redes también europeas en relación con otras enfermedades virales y infecciosas, ¿no? La red estrepto del grupo A, de infección osteoarticular, de tosferina, el proyecto CLICS, que también coordina el doctor Martinón, en el que también hemos participado, red de Zika, red de CMV. De ensayos en el área de infecciosas, tenemos ensayos en vacunas, tenemos ensayos con antivirales y tenemos también ensayos con antibióticos, ensayos clínicos, pues, en fase 2-3. El área de pediatría de hospitalizados, tenemos un área muy focalizada a el estudio y los ensayos relacionados con la infección por el virus respiratorio sincitial. Que recordar aquí que esta patología es muy prevalente en pediatría, que cada año ingresan en el hospital infantil 500 niños en la época del virus sincitial respiratorio y que eso genera un gran volumen de pacientes y una gran oportunidad de hacer estudios en esa población. Son pacientes hospitalizados que te permite, bueno, utilizarlos y manejarlos. En relación con esto, tenemos la doctora Rosa Rodríguez, muy desarrollada en este tema y muy interesada. Y en relación con esto, pues, tenemos becas FIS, tenemos ahora una Fulbright que viene a trabajar en esto, becas con la Universidad Complutense, trabajamos en la Red Europea, Resvinet, una beca intramural del Instituto propio del Hospital para trabajar en bronquiolitis, colaboración científica con el Carlos III para el estudio filogenético del virus respiratorio sincitial, beca en nuestra sociedad de infectología, etcétera. Pero, bueno, aparte de otra patología, saber que este área es prevalente en la que podemos hacer estudios. La neonatología es un área también muy potente, eso lo aportan los hospitales materno-infantiles. En nuestro hospital se hacen entre 5.000 y 6.000 partos al año y eso genera un gran número de pacientes neonatales, un gran número de prematuros y eso ha permitido también desarrollar, pues, líneas de investigación en este terreno. Muy importante la línea de investigación en prevención de displasia broncopulmonar, ligada claramente a la prematuridad, investigación traslacional, desarrollo de nuevas modalidades de utilización de surfactante, creación y coordinación del Grupo Nacional de Displasia Broncopulmonar. La neuroprotección neonatal es otro área de importante trabajo e interés dentro de la fisiopatología neonatal y del desarrollo. Y también otras líneas de investigación, sí, uy, pues entonces voy un poco más rápido. En cuidados intensivos pediátricos hay unas líneas muy importantes en el manejo de cirugía cardíaca, cardiopatía pediátrica y neonatal. Tengo que ir a comentar varias cosas, nos ha preocupado mucho lo que es la formación del personal, por eso hemos pedido proyectos FIS para formalizar, bueno, la formación de personal en este área. Tenemos FIS ahora mismo siete activos este año en psiquiatría, en pediatría en relación con VRS, en cuidados intensivos pediátricos. Hay tres ensayos abiertos en el área de neonatología y también en el área de enfermedades infecciosas. Muy importante la movilidad de personal para su formación en investigación. Tenemos una persona en Inglaterra, en el San Medi, Begoña-Santiago, en el área de infectología y una persona en Columbus, en el área de pediatría. También tenemos ahora un becario Fulbright que viene durante un año a trabajar en inmunología e infección respiratoria. Tenemos también contratos, Juan Rodés, dos, Río Ortega y dos Juan Rodés. Nos parece importante invertir en que el personal que va a hacer la investigación se forme y esto nos permite que hagan clínica y que hagan investigación clínica. Dos, tres palabras sobre el biobanco. Yo creo que el biobanco que se formó por primera vez en la Comunidad de Madrid, en nuestro hospital, se abrió para pediatría, infección por VIH. Y esto es una buena reserva, un buen archivo para estudios clínicos. Tenemos 1.392 muestras de pacientes infectados por VIH, pediátricos y las distintas áreas en las que se está trabajando. Pero tenemos también una colección de muestras pediátricas no VIH. De neonatología con sepsis, de endocrino con hipotiroidismo, de bronquiolitis, de oncología con neutropenia, de enfermedades raras, infecciosas y de cuidados intensivos. Las reflexiones finales son que yo creo que la investigación pediátrica en el Gregorio de Marañón ha ido poco a poco avanzando, pero que ahora nos vamos consolidando. Es un área en crecimiento, desarrollo y yo creo que obligado en profesionalización. Para ello contamos con varias cosas. El apoyo incondicional de nuestro Instituto de Investigación, acreditado por Carlos III, que nos han dado apoyo logístico en recursos humanos, nos han ayudado a hacer contratos y aportan una gran agilidad en la gestión de proyectos. En menos de 72 días están los proyectos revisados. Esto yo creo que es competitivo también para la industria. El hospital infantil aporta pacientes, programas especializados, áreas innovadoras, personal médico formado. El apoyo de la industria y de las sociedades científicas también es importante. Lo podemos ver con un aumento progresivo de estudios en los últimos años. Y la cultura de trabajar en redes es imprescindible para hacer la investigación pediátrica, si no, no es posible. Por eso tengo que dedicar una palabra al doctor Martinón, aquí presente, darle la enhorabuena por su profesionalidad, su liderazgo y haber sido capaz en un tiempo récord en España sacar la red reclip. Yo creo que esto va a ser un paso adelante, algo que va a ser nuevo. O sea, nos ha caído así casi a todos del cielo. También las cosas se van preparando y llega el momento que te encuentras la persona que es capaz de ponerlas en marcha. Y de verdad mi apoyo total y yo creo que nuestra felicitación por tener una red clip liderada por un gran líder. ¿Qué necesita la investigación pediátrica? En nuestro hospital, pero yo creo que en toda España reconocimiento, ya lo ha dicho Carlos, cariño, profesionalización y apoyo institucional. Porque creo que debe desarrollar todo el potencial que tiene. Tiene que aportar mucho a la medicina, mucho a la investigación y mucho al conocimiento. Muchas gracias. 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 Gracias.